La presencia de ratas sobre Calzada Colón en la zona centro en Torreón ha sido captada en video por personas que viven en los alrededores, principalmente en la zona norte. Un video captado la noche de este martes muestra cómo se desplazan los roedores sobre el camellón central de esta calzada, entre Avenida Bravo y Avenida Corregidora. Primero 2 de derecha izquierda. Aparece otra en escena, en dirección contraria. En un segundo video captado en el mismo lugar se observa que pasan dos ratas de derecha a izquierda, después dos de regreso, segundos después otras tantas que pasan en ambas direcciones. Vecinos dicen que esto comenzó hace cerca de un año, lo atribuyen a la basura de la gran cantidad de comercios que han abierto recientemente en la zona. Nosotros consideramos que son producto del desperdicio de los supuestos restaurantes o giros negros con nombre de restaurante. No hay pájaros ya en la Calzada Colón, ya se los comieron las ratas. Anteriormente se oía el trinar de los pajaritos que venían en esta época, ya ahorita ya nada. De hecho es una plaga y aparentemente las autoridades dicen que no hay riesgo, pero ya lo estamos viviendo. Van subiendo las ratas y todo eso, y ratones. Dice que ella creía que eran ardillitas. ¡Ay, qué bonita esa bebida! ¡Ay, que la está viendo, no! Y eran ratas y ratones. Otro video captado en esta calzada por uno de los vecinos, sobre el mismo tramo, muestra otra rata de gran tamaño trepar por uno de los arbustos en esta vialidad. Primero sube, después baja, momentos después se pierde entre las ramas.